Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a comenzar contigo ya. Te damos la bienvenida a este primer congreso holístico de Orlando. Ya en el día de hoy estamos en la clausura. Hoy es un día muy hermoso porque hoy se conjugan todas las energías que hemos estado moviendo durante toda la semana para traernos por separado, pero también individualmente, un mensaje de amor. Ahí estamos anclados en el día de hoy en el amor. Así que háblanos un poquito, Edgardo, de tus pinturas y cómo salió esa inspiración y muéstranosla. Bueno, Virginia, antes que nada, muchísimas gracias a vos, a toda tu gente, a los docentes, a todos los que están mirando, a los televidentes. Mira, esto se inició en el 70, lo de las pinturas. No voy a ir para atrás porque no hay tiempo en lo que es la experiencia con los hermanos mayores. Específicamente en el 78, lo que se me aparece es un egipcio flotando, o sea, la cabeza de un egipcio de costado, con la nariz aguileña, un turbante muy colorido, y flotaba el busto de él nomás sobre el piso. Esto me dio mucho miedo. Me voy a este comedor, lindaba con la cocina donde miraba mucha televisión mi vieja. Me voy ahí por el miedo que me produjo. Esto durante tres noches sigue apareciendo. La tercera noche atino por el miedo que tenía a bocetearlo. Linealmente, cuando el boceteo desaparece. A partir de ahí empiezan a aparecer tipos con escafandra, tipos magos, tipos animalescos, cuadros raros. Y ahí es cuando, bueno, como mi defensa era bocetear, empecé a bocetear. Acumulé un pilón así, de bocetos. Como no me gustaba la pintura, no sé pintar. Empecé a buscar artistas pictóricos en Buenos Aires, que a veces podían realizar eso, lo que yo veía en colores muy fuertes. Bueno, cuando me contacté con pintores, ellos lograban los lineales, no lograban el color que yo había visto. Empecé a probar en Tempel, vi que algo salía. Cuando empecé a probar en óleo, me vienen todos los escritos de la pintura, a la altura de la frente, con voces metálicas muy cortantes, que me decían cómo mezclar los colores. Y mis brazos, yo ahora estoy con manga larga. Si tuviera que estar pintando, tengo que estar remangado hasta los codos, porque en ese momento era como que algo entraba por los codos y luego se movía vertiginosamente todo lo que era para pintar los cuadros. Imagínate, lo primero fue muy difícil para mí. No me gustaba, no era mi hobby, era un trabajo. Hasta que hoy deseo, ahora tengo 27, no, 31 bocetos de una nueva serie. Hace 15 días pinté 108, un récord, 9 cuadros por día. Esto es un récord. Y no puedo firmarlo como ya dije anteriormente, porque soy un copiador, no soy el creador, quise venderlo. Llenarme de guita, no me permitieron, me aclararon cómo era mi situación. Y ahora, bueno, ahora voy a mostrar cómo viene. Hay unos libros, acá están como abrochados para que vean más el cuadro que voy a mostrar. Estos libros se regalan. Si quieren entrar después tu gente o quienes les interese, en www.marranti.com.ar, ahí tienen para entrar en obras. Entran y tienen más de 800, 900 cuadros. Yo ya he pintado más de 1.600. Pueden extractarlo, imprimir, hacer lo que quieran. El primero es este que voy a mostrar. Se llama La Casa, ¿se ve, Virginia? Sí. Se llama La Casa o Fruto Anidimensional. Bueno, es un complejo de estados interiores que va sublimándose. Y lo que sea el fruto de lo que está al costado izquierdo y derecho, que se abre. Yo explico cómo es esto ahora. A mí se me aparece como si ahora estuviéramos en el mismo salón nosotros. Si aparece el fruto anidimensional, desaparece todo mi entorno. No, desaparecés vos y solamente irradia muchos colores el fruto anidimensional. Cuando vuelve a desaparecer, es como un cierre que de la nada se abre y después se cierra, vuelvo a ver mi entorno. ¿Por qué se llama? Esta pintura se llama pintura anidimensional, que lleva el nombre de este cuadro. Porque aparece y según quien esté delante la va a ver, sí o no. Y va a mostrar lo que necesite, ni menos. Es invisible para otros ojos. Por eso se llama anidimensional, quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar. Depende de quién esté delante de la obra. Ahora voy a mostrar otro. Ya te he hablado de Maya. Esto es especial para ustedes las mujeres. Maya mide 2,70 metros de altura, flaca, melena, leonina y asexuada. Aunque aparentemente por su parte corpórea externa parece una mujer, ellos, al ser asexuados, que eran cuerpos con una energía muy poderosa y muy de luz, y que eran cuerpos, y que eran mundos, que eran tierras. Y ella tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. Y ella está trabajando, seguro que vos sabrás, lo tiro muy ahí, muy cortito, las profecías para Bichini y Lombeguiliciara, justamente una de las mujeres mayas. Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida, en el contacto, y la veo yo después de pintar, quise pintar a mi hermana, salía esta mujer, hasta que yo tenía un contacto recién a Estancia de la Aurora, donde fui a vivir mis experiencias más reales que me unió, lo que no conté ahora. Chiquitito, dos años y media, once años, y en ese treinta y ocho con los cuadros, me uné en esta Estancia de la Aurora, conocida como el Omnidromo de Salto Uruguayo, que hoy no funciona mal, está cerrado. Ahí viví mis experiencias que me unieron todo lo que era pintura, y de ser vegano tímido, tuve que empezar a dar charlas de posición adecuado. Ahora voy a mostrar algo que es importante, una base de ellos, que está a nivel submarino, se llama Ciudad Geliaco. Esta base trabaja mucho con los humanos, está acá en el Atlántico Sur, frente a nuestra, frente a la provincia de Chubut, frente en realidad a la península de Valdés, que se la conoce a nivel militar como el tirángulo argentino de las Bermudas. Ahí está en línea recta al este, está a unos 500 kilómetros de la costa, y justamente, como les comentaba antes, albergan muchos humanos, hacen maestrías a humanos para nuevos albores, no solo en la Argentina, sino para el mundo. Y esto sí es importante, que les presten atención. Esto te lo he comentado, Virginia. Lo que está en el centro es un bebé, sea mujer o hombre, no importa. Es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre, a través de una relación común humana, o sea, sexual. Lo que está por arriba se llama la cosmofamiliaridad, para que este chico o chica nazca en determinado momento. Lo que está por debajo es el hogar que van preeligiendo, en ciclos que son miles de años, para que este chico o chica nazca en un lugar predeterminado, en el momento que ya está programado, y en su momento de nacer tiene que estar asistido, porque realmente este ser no puede saber que es uno de ellos, porque si no, no quiere cumplir la misión. Lo van asistiendo, lo van llevando para que cumpla su misión. Esto es un poco así en grandes rasgos. Y voy a mostrar otro más, que es importante, porque sería como una porción de Dios, más hacia las religiones, que se llama E-Oc. Acá voy a mostrar este. Este es un cuadro muy importante. Perdón, la extraorijidad. Acá tienen al E-Oc, que quiere decir Estado de Orden Completo. ¿Y qué pasa? Todo esto se inflama, se hace como un globo, y cada extremo se toca a sí mismo, o sea, no hay ni principio ni fin. Es como el creador. Esto hay miles y miles de mundos, galaxias, sistemas, planos, está todo acá y dimensiones también. Justamente este cuadro es importante. Yo lo doy mucho como caballito de batalla, porque muestra justamente lo que es como una danza, hace una danza en el espacio, el E-Oc. Y se funde, acuérdense, de punta a punta, se inflama, se hace como un globo, porque se une al revés, extremo con extremo. Bueno, eso hacía grandes rasgos, Virginia. No sé cuánto estaremos con el tiempo, para no pasarnos y respetar los que vienen por detrás. Bueno, es mi vida. Doe mi vida por esto. Es como la sangre que corre por mis venas. Ok. Sí, decime. ¿Vas a contar algo? estate ahí, estate tranquilo ahí. Vamos a seguir hablando un poquitito en lo que entra el próximo que sigue. ¿Tú has tenido estas visiones de estas pinturas que tú haces? ¿Anteriormente tú las habías tenido en tu vida? No, no, no. Yo empecé con las experiencias a los, en el, yo tengo sesenta, y voy a cumplir sesenta y cuatro. A los veinte, veintipico de años, lo que veo primero, como comenté, es un egipcio. A partir de ahí, ¿qué pasa? Mi familia, esto es bueno a la tu pregunta, porque puedo acotar algo que hace a que la gente se dé cuenta. Yo cuando empecé a tener experiencia de ver estos cuadros, pensé a pintarlos, mi familia me aisló, mis amigos éramos de banda de amigos, acá se daba mucho en ese tiempo banda de amigos, y mi familia empezó a rechazar, mis amigos empezaban a mofar de mí, diciendo, bueno, el carro se volvió loco. ¿Qué hice? Me volví muy ermitaño, ese tiempo era rubio yo, pelo largo, barba larga, y laburaba, o trabajaba, en unas torres de retiro, en retiro, acá cerca del, del Sheraton Hotel, en una, era el hombre mosca, o sea, aprendí el oficio de tirarme a 135 metros de altura, entonces tomaba, como si fuera una montaña, dos edificios, y venía al altillo a pintar. ¿Qué pasa? Al aislarme en familia, empezaron a aparecer los hermanos mayores que lo empecé a pintar. Esto es, Maya fue posterior, Nicolás, Andrés, Alan, Marcos, Lea, bueno, un montón de seres, de los hermanos mayores empezaron a aparecer, y empecé a tomarlos como mi familia. Me dio una explosión de conocimientos, hasta que ellos a mí se apagan, y ahí empieza todo al revés, o sea, mi familia me empieza a recuperar, mis amigos me empiezan a respetar, porque bueno, yo empiezo a tener una trayectoria. Todo esto me lleva a que, en un momento dado, en esto que estaba contando antes, yo había hecho curso de ciencia extraterrestre con Pedro Romaniuk en el Asahi. Cuando empiezo a esto, tener problemas con mi familia y mis amigos, digo, yo estaré loco, en serio, si mi familia me rechace, mis amigos también, me están tomando por loco, bueno, le esquivo una carta muy profusa, a Pedro Romaniuk de tres hojas oficio, completas, con detalles de chiquitito, once años, los de setenta y ocho, y él me cita en la casa, que en ese tiempo ya falleció, Pedro Romaniuk, muchos los conocen, porque fue el maestro de todos los que andan en el tema OVNI acá en la Argentina. Ahí me dice, tengo como una casa quinta, me dice, mira, colocate bajo este faro, yo me voy a la oscuridad, mírame a mí, aunque no me veas, pero contá, quiero saber hasta dónde, es real lo que viviste y hasta dónde no. Cuando terminé mi alocución, me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, es un lugar secreto, en ese tiempo era secreto, cuando lo decidas venir, yo te voy a dar una carta de recomendación y te voy a decir bien dónde. Bueno, este lugar resultaba ser, cuando decido de ir, la estancia de la Aurora o en Salto Uruguayo, u Omnidromo en Salto Uruguayo, donde iba muchos rusos, Estados Unidos, iban a investigar el tema OVNI. Bueno, cuando voy con un sobrecerrado blanco de este tamaño, cerrado, no sabía el contenido, voy y se lo entrego al propietario de la estancia, que era Ángel María Tona, también ya fallecido, conocido cariñosamente como Toto, le entrego, se corre a un costado, lo abre, lo abre, se ríe, nunca es súper contenido, va al casco de la estancia, viene con un álbum, como si fuera de fotos familiares, en vez de haber fotos familiares de nietos o hijos, había fotos, había bocetos, había fotos en blanco y negro de naves y en color. Ahí cuando él me dice, mirá que esto es una base de los hermanos mayores, y acá se te pueden aparecer de golpe. Yo le dije, no, de golpe yo no estoy preparado. Me identifiqué, pero no me dijo a qué lugar iba y para qué. Bueno, ahí pedí al cielo, digo, ojalá que no se me aparezcan de golpe, porque yo no estoy preparado. Bueno, gracias a Dios fue todo de día, y fue de a poco. Y fíjense los contradictorios del humano, yo cuando llego, que voy a acampar mi carpa a la noche, en una bolsa de dormir de UV muy alta, me envolví con los ojos, con una toalla y los oídos, la bolsa de dormir hasta arriba, porque no quería ver nada. O sea, yo realmente fui a vivir experiencias, y mi miedo me anulaba. Gracias a Dios viví las cosas de día, y después no solo fui un año, sino más de nueve años seguidos, tengo hasta hijado. Esa es un poco la historia mía. Gracias, por eso agradezco mucho la estancia de la Aurora, a Uruguay, que es como una segunda nacionalidad para mí. Muy bien. Entonces, tu inspiración, tu cuenta que antes no la tenías, fue después cuando te nació esa inspiración, a partir del momento en que tuviste ese contacto físico, podríamos decir, con los hermanos mayores, y es ahí cuando comienza entonces tu despliegue, y ya de ahí en adelante, pues no se paró para nada lo que es la producción. Antes, tú cuentas que nunca habías pintado. No, no me gusta, no es mi hobby. Hoy hay más de 1.600 cuadros pintados, sigo pintando, no sé cuándo va a terminar, y no lo puedo pintar como antes. Pues te tengo noticias, no vas a parar, porque realmente tú estás mostrando al mundo lo que el mundo no es capaz de ver con sus ojos normales, a menos que no esté despierto. Entonces, tú despertaste para despertar otras almas que estaban esperando por esa oportunidad. Nos van a decir de todo, siempre ha sido así. Como esto no lo dan en la escuela, como a ti no te enseñan a pintar este tipo de pintura en la escuela, pero tampoco no hay una escuela que diga, vengan, vamos entonces ahora a mirar a los hermanos mayores para que entonces comencemos a pintar estas cosas. Esto no se da en la escuela, por lo tanto, es una enseñanza que tú tienes ya aprendida desde lo alto. Yo me siento muy complacida, de verdad, de que tú estés con nosotros contándonos esta emocionante carrera que tú has tenido después de eso, pero también el cambio que ha significado para ti pasar prácticamente de una dimensión a otra en un tris sin tener que morir, sin tener que reencarnar, o sea, lo has hecho en vida, has visto y has creído. Y es lo que realmente Dios nos dice. Tienes que creer, a veces no hay que ver, pero ya después que tú ves y no hay un cambio en la persona, pues el mensaje aparenta que no llegó, pero la persona no estaba preparada. En el caso tuyo, sí estabas preparada porque te llegó el mensaje y lo diste a conocer. Yo te felicito, de verdad que sí. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para ti. Podemos hacerlo. Mira, te muestro algo que recibí antes de la conexión que hicimos. Mira, un boceto. Esto va a ser un cuadro. Te digo lo que dice. Ser de limpieza profunda, sin oquedades por iluminar, nada se le resiste si ya estás. Y justamente para terminar lo que vos dijiste y que muy bien lo que expresaste, ellos me dicen no busques maestros pictóricos humanos con la razón grande que tenés vos y te agradezco tus palabras. Te agradezco tus palabras. Háblanos un poquito más de alguna de esas obras que te haya calado grande, que te haya calado fuerte. Háblanos un poquito más de eso, por favor. O por lo pronto, del cambio que significó para ti en tu vida haber entrado en esta dimensión. Eso totalmente. A mí me cambió mi vida. Hoy, como se dice acá en Argentina, no me pisa en el poncho, no estoy hablando del yo. Antes era carne fresca porque no sabía, por eso me tuvieron que adoctinar, me tuvieron que preparar para enfrentar situaciones. O sea, yo te cumplí una línea muy pequeñita en el cósmico. Como cualquiera de nosotros, una línea entre todos, completamos la gran línea. Y ellos hablan, fíjate, Virginia, que hablan que estos son como páginas de un gran cuadro y que trabajan en el inconsciente y más en los sueños. Ellos hablan de un iceberg. Se muestra un cuarto, viste que el iceberg es mucho más profundo debajo de la superficie del agua. Se muestra un cuarto, el resto lo va a tener que interpretar la humanidad. Más allá de, salgan del copiador, porque yo me voy a ir, esto es vencimiento, tiene fecha de vencimiento, yo me voy a ir. Lo importante que ellos dicen es la obra que va a perdurar. No importando el intermediario. Si va a ser estudiar mi persona, a ver si yo estuve con algún editamento, hay cosas que están atrás, o yo tengo que pintar con un, me tengo que cambiar con un informe para pintar, porque es vestiginoso. Son 15 días que estoy pintando, la otra vez estaré 15 días, 108 cuadros, y soy un óleo caminando, el olor, soy sucio para pintarme, mancho. ¿qué es cuál es? Maya, por lo menos a mí Maya me tocó muchísimo, bueno, después de que mostré antes la casa, y también la aparición de los hermanos mayores. A mí me tuvieron que explicar algunas cosas que no vienen ahora para que yo las diga, si no era para mí faz personal, porque si no, no podía caminar este, te pregunté por qué a mí, eso fue contestado no importa, pero la aparición de los hermanos Marcos, Lea, Alan, Nicolás, Andrés, son todos seres que se me aparecieron como para darme fuerza, y especialmente uno que me muestra su vida anterior antes de ser de luz, que hoy yo lo pinté, se conoce como Diego, en realidad es el único que supe su nombre cósmico, que es Urraish, Urraish, es un nombre que no se puede traducir a nuestro idioma. El sonido por eso no pueden decir eso son un medio, no el fin, no muestran de dónde vienen, sino que ellos vienen a cumplir una función de amor porque lo eligen de esa manera para ayudar a las entidades inferiores que están evolucionando como en el caso de nosotros. Él se llama comúnmente, yo lo pinté como Diego, y es muy crístico, y él me muestra cómo era su vida anterior, en un plano parecido al nuestro, o en un planeta parecido al nuestro. Entonces, yo en realidad hoy te digo, me maravilla, ¿qué pasa? Mirá lo que pasa cuando, yo recibo ahora, tengo bocetos, mostré esto, después no puedo mostrar más porque no puedo saber qué voy a pintar. Si yo ahora tengo que pintar, empiezo con el número, no tengo que saber cuál es el cuadro. Cuando abro el boceto, no puedo estar descubrando qué voy a pintar. Abro, me viene todo pintado acá, entonces, por eso es fácil, copio. Entonces copio y traslado lo que estoy viendo acá, lo traslado a la tela. Entonces, eso, me maravilla porque me ha pasado de golpe, aparecen cuadros en los lugares más inverosímiles, desde un baño, en un camping, por eso ando con una riñonera, siempre con papel y algo para bocetear, y me ha ocurrido en lugares así, como esto es la base Inemostel, la base Geliab, en realidad es la base Geliab, estando acampado con Pedro Romani investigando el tema OVNI allá en la península Valdez por desaparecidos militares que había, de golpe a 500 kilómetros, es imposible verlo, se aparece, se viene hacia nosotros esta base que yo lo único es que sí se bocetearon, después la pinté, esta base muy importante, si acá me toca mucho, Virginia, seguro sabrás lo del caso de Lara San Juan, lo que ocurrió acá en Argentina, la desaparición del submarino, seguro que noticias habrá tenido. Bueno, la base Geliab es base para este tema de los 44 tripulantes que desaparecieron, que no murieron, gracias a Dios pude hablar con padres de estos tripulantes, lo ha chupado una nave y se lo ha llevado a esta ciudad Geliab. Esto después en un par de años se va a aclarar. En general es mi vida hoy, te digo, y se mueve todo en torno a esto y entrego mi vida, voy a entregar, es como se dice acá, voy a poner la carne al asador, mi carne al asador, si tengo que poner mi carne al asador por el tema. Así de fácil lo voy a hacer. No, definitivamente nosotros defendemos esta causa hasta el final de los tiempos porque de esto se trata realmente la existencia, lo que en este tiempo estamos viviendo ya en conciencia, pues son momentos a veces muy difíciles cuando entendemos que por una razón o por la otra hemos sido elegidos para realizar una acción de este tipo, pues nosotros lo sabemos y tenemos que hacerlo, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo me pongo en tu cuerpo, en tu ropa, en tus zapatos y te digo que yo también he pasado muchísimas situaciones y hasta un familiar de uno puede ser un arconte que te quiera tumbar la inspiración, el amor que tenemos, por eso vuelvo y te presento esto, aquí estamos anclados y eso será lo único, es lo único que tenemos que hacer, no podemos hacer nada más que esto, amar, no podemos hacer que los otros lo hagan ni que los otros nos amen a nosotros o que amen la causa porque cada quien tiene su espacio en el cosmos, tiene su momento de evolución, está en un lugar del sendero en el cual nosotros no podemos intervenir, simplemente entregamos lo que tenemos y bueno, que los demás sean lo que decidan si realmente se van por ese camino o no, que elijan otro, nosotros tampoco sabemos qué otro camino pueden elegir, nosotros no conocemos otros caminos, nosotros conocemos este y estamos en él llenos de amor Mirá, mirá lo que perdón que te corte un minuto porque tenés mucha razón por lo menos hila con lo que me dijeron ellos perfecto ellos hablan del ejemplo lo que estás diciendo vos, o sea, uno debe demostrar más hacer lo que dice lo que es, a mí me dijeron lo único que me dijeron que es muy difícil es una parada cortita pero vos estuviste recién ejemplificando muy bien tenés que ser ejemplo y humanamente somos todos humanos hay que trabajar muchísimo entonces ahí está el tema de lo que está diciendo el amor el amor y cuando uno vos tenés que mostrarme tu página para que yo aprenda de cada uno estamos mostrando esta página la forma de que aprendamos estamos en una escuela para aprender uno del otro con bolillas distintas gracias a Dios que nos falta ir superando por eso lo de la relación con los hermanos aparte de este tiempo viendo a vos Virginia estamos en un tiempo que va a cambiar el ciclo estamos saliendo de la oscuridad del ciclo de la oscuridad y va a entrar el ciclo de la luz pero está más allá de este ciclo del humano no es que lo manejamos nosotros el que quiera sea mujer o hombre se va a poder ayornar y va a tener que estar como preparado desde su modelo interno de que es un actor del futuro o un actor del futuro y después se verá si lo convocan o no por eso yo te agradezco Virginia que me hayas gracias a a como es tu amiga perdón Juana Souto Juana hoy le mandé Juana una barbaridad ella nos conectó bueno le agradezco y le mandé un mensaje a Juana a Juana a buena apertura porque aparte yo parecí es como Perú de regalo viste vino un paracaidiste cayó y vos me abriste las puertas yo por eso pero es real hay que agradecer porque es la realidad también por eso te agradezco mucho vos estás en el camino vos conmigo vas a contar lo que necesites así ojos cerrados y el corazón ninguna otra cosa así que porque estás trabajando y estás trabajando mucho así que te agradezco bueno y después adelante bueno no sé si querés que ya no quiero sacarle el tiempo a nadie viste decime vos que hacemos ¿a quién tengo por ahí? ¿quién más está por ahí que pueda cubrirme un momentito en lo que llega Omar Cristaldo? ¿hay alguien por ahí que pueda entrar por favor? si querés te muestro acá donde pinto mira ahí están creo que se ven los pinceles esto tiene un pequeño altarcito no sé si se ve a ver si ahí esto está lleno de óleos para abajo acrílicos o sea ese lugar que es multifuncional para estar con compu para estar con ustedes y acá donde pinto y acá imagina está todo acumulado cuadros tengo más de 100 regalados pero después están todos los cuadros acá apilados bueno no tengo lugar vivo en un lugar chico con mi familia bueno a ver si me ven entero ahí si te ves bien te ves bien ahí entonces dinos dinos un poquito de bueno déjame déjame ver cómo ven montrando otra de tus de tus obras para que la gente la vea bueno darte un minuto nada más esto es importante esto se llama la célula de la sabiduría acuérdense que en Estados Unidos cuando se filmaba en blanco y negro encontraron un accidente de un ovni encontraron tres tres cadáveres de enanos cabezones tres dedos y sangre sangre gris lo único raro y extraño fuera de nosotros que le encuentran a la altura de lo que sería la base del cráneo acá la parte de la nuca una glándula que ellos al estudiarla dicen esto se llama la glándula de la conciencia solo se puede tener o puede crecer por una alta gradación a nivel de lo que es la conciencia este es el cuadro no específicamente esto pero lo he recibido ¿se refieren a la glándula pineal o es otra glándula? esta glándula que nosotros la tenemos trofiada tendría que estar externa como un bulto como una protuberancia atrás entre el cuello la base del cráneo ellos tienen una protuberancia no, no esa se desarrolla cuando el ser está en un alto grado espiritual si no no se desarrolla porque será mal usada o sea todo tiene que ir acorde al que todo eso sea para el buen uso en función de un crecimiento y no de un detrimento perfecto diez dos minutos esto cuando agradecemos todo pedido agradecimiento llega si hay un ser humano que pide o agradece pero su estado espiritual no es muy alto llega acá pero como todos pedidos escuchados hay interconectores que lo llevan a la deidad cuando un ser humano es muy alto sea mujer o hombre en su pedido agradecimiento toca directamente a la deidad por eso se llama la enorme y estimada grandeza de agradecer a la cosmo familiaridad que es somos por eso se dicen hermanos mayores y a nosotros nos dicen hermanos menores somos hermanos en esencia igual que todos nosotros vos todos muy bien bueno Alma prende tu enciende tu micrófono por favor ya ahí muy bien hola como están hola mi corazón muy bien bienvenida nuevamente a claro no había podido entrar porque estaba con pacientes ya tú sabes hasta hoy sábado hola 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 bien todo bien me encanta si pues mira si tú quieres hacerle alguna alguna pregunta a él por hablando por por vía de la de la psicología como tal bueno él dice que esa glándula verdad que está muy desarrollada solamente en personas que tienen un alto nivel espiritual es posible que nosotros podamos desarrollar eso en algún momento las personas que trabajamos con espiritualidad esas cosas eso es posible en este plan no va a ser difícil una vez que volvamos con otra graduación espiritual sí porque todo eso está para el bien o sea se adjudica como medalla se te adjudica una medalla porque has logrado estar en un estrato especial sí eso cuál es tu nombre perdóname que quiero mi nombre es Alma Porto Real yo soy psicóloga clínica quiero nombrarte por tu Alma entonces eso sí lo vamos a tener todos en la medida que vayamos creciendo en este ir y venir y venir infinitos de escuelas escuelas y universidades pero si ellos lo lograron igual que estos hermanos mayores estos que yo tengo contacto como Maya una cosa sí perdón Edgardo hay una una glandulita que está en la base del cerebro que se llama amígdala que no son las amígdalas que nosotros tenemos aquí en la garganta sino en la base del cerebro aquí que es la que nos impulsa a hacer algo que nos por ejemplo si nos gusta mucho el helado nos impulsa es la que trabaja sobre todo con los adictos porque si te gusta jugar es un deseo irrefrenable de hacer eso pero al mismo tiempo si tú metes por ejemplo un dedo en un enchufe y te da un corrientazo esa glandulita que es amígdala que no son esta de aquí te dice no lo vuelva a meter ahí porque te ven bromar esa glándula amígdala de ahí no tiene nada que ver con esa otra glándula no perfecto Alma no totalmente estás hablando una glándula que puede ser un opuesto o tocas hacia abajo o tocas hacia arriba perfecto es muy sabia fíjate que que eso conecta con toda la parte inmunológica poder decir así la parte inmunológica del humano que está medio acostado más en estos tiempos de pandemia justamente nos falta desarrollar y que se equilibre ciertas glándulas entre eso amígdala no la física que conocemos sino la otra que está como si fuera encubierta ok excelente Oscar nos escuchas buenos días y Omar acaba de ingresar también a la sala ábrele a Omar Cristaldo entonces Omar Cristaldo lo tiene sin sin silenciar puedes hablarle en este momento Virginia está en línea Omar entra por favor si estoy en línea ahora no te veo ahora te veo ahora si te veo ¿cómo estás Omar? bien gracias un placer estar con ustedes compartiendo este momento un momentito déjame déjame despedir de su transmisión a a nuestro querido Edgardo que ha estado mostrándonos unas obras unas pinturas auto auto recibidas por los hermanos superiores y que ha sido una bendición tenerlos en este momento eh eh nos hemos dado cuenta cómo la la divinidad Dios yo soy nuestro gran creador se manifiesta de muchísimas maneras eh para darnos a entender que no todo lo que vemos es no todo lo que vemos es lo que hay todavía muchísimas cosas más yo te agradezco muchísimo Edgardo no te imaginas cuánto de que hayas venido a darnos ese testimonio yo sé que ese tipo de testimonio es una enorme responsabilidad y una enorme carga que nos están poniendo porque estamos rompiendo paradigmas para entrar con la verdad te felicito de verdad mira toda mi devoción para ti porque eres un un iniciado eh que nos ha venido a mostrar eh todas estas eh eh verdades alma no te nos vayas quédate ahí me gustaría que te quedes ahí este como 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 un soporte para tu amiguita ok virginia me despido muchísimas gracias a vos por tu corazón expuesto te agradezco muchísimo buena charla Omar ahora la que te toca a vos con muchas gracias alma gracias por la por tus palabras de antes te mando un abrazo gigante a todos extensivo muchísimas gracias 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 por el espacio gracias gracias a ti gracias que estés bien bueno vamos a ver esto que es esto gracias gracias